¿Qué le ha pasado a Johnny? Fui atacado, fui atacado por avispas gigantes. Me siento como el diablo. Veníamos cansados en esa subida y así nos sentimos. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Era la bolita de Emily. ¿Cómo estás? Así bien, así nos sentaron una boca muy fuerte. Hasta adelante. Gracias. Todos sus nietos estamos aquí. El abuelo de Emily. El abuelo y bisabuela. Bisabuela. Ella se llama Emily. No, ella... Es que la historia es así, ¿verdad? Ella se llama Emilia. Ajá. Pero como la Emily nación de Estados Unidos tenía que ser en inglés el nombre. Entonces, Emily. Ajá. Pero es en honor a la bisabuela. Y se le dice Emilia era de Estados Unidos y Emily era de Chile. Ella se miraba más que mi abuela acá. Ajá. Gracias, gracias. Vamos a entrar. Pero aquí queremos estar con usted. ¿Cuántos años tiene? No, no. No sé de cuántos genera. ¿Cómo va? ¿Ya tiene sus 65 quizás? ¿Cuántos años tiene? No, hombre. Si presiéndese ustedes. Emilia, ¿cuántos años tiene usted? ¿Cómo es? ¿Cuántos años tiene? Tengo 89. ¡Juele! 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 ¿Cuántos tiene? ¡Juele! 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 C lines. ¡Juele! ¡Juele! ¡Ja ja 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 ja! ¡Juele! Cristo ya está viejo. ¡Juele! ¡Juele! tienen manos de mis bisabuelas. Ajá. Ya están aumentando estos 3 pa' 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 Pa'. Juele! no pero están aumentando. Si me van a estar haciendo malvado a los dos. Ustedes tienen 89... ¡Sí! ¡ジャ�án! Hola le quieren poder pa'. Y como de 15 GBF. Me están alegro. Juele! ¡Juele Аltre! Pues pues. Emely, ¿por qué tu abuelita está bien contenta, feliz, tan dulce y vos sos tan amargada? Entonces yo solo me acabé Es que dice que no sacó la herencia de ella en eso, sino que en usted Ay, ella es bien amable Por parte de la mamá de Emely Ah, chiquitito vinieron Ay, está grande Emely la vienen a visitar desde que tenía como seis años, cada año, menos el año pasado que no vino por la pandemia Son tres años No, no siempre ha venido No, es de los quince para acá ya no No, son dos años, dos años de... No pudo venir Que no pudo venir, Emely Son tres años Tres años Sí, cabrón, porque desde que yo soy en el canal, yo tengo tres años de estar en el canal y ella no había venido La gladi, dice usted Emely, ¿te acuerdas cuando hicimos... Emely? Dice que donde está la señora corta, dice la gladi Ah, la gladi La gladi Es que ya está Ajá, bien vino Aquí está, ahí está donde Rosita, porque no puede caminar ya usted Imagina que está jovencita y ya ni puede caminar Sí, me imagina Pero ella, fíjese que ella sufrió un golpe en la cadera, por eso es que le cuesta más caminar, no porque ella estuviera corriendo todavía Sí Sí, la verdad que sí Pura cámara no ha tocado aquí Yo no sé, pero aquí cama, hasta ahí entonces acostarme en la... Ajá, está bien fresquecito también Así como ya es de nosotros Porque se ve bien nervio Porque aquí, déjame estar callé yo Porque me callé en el baño Y mire, y él se cayó también Y hoy está nosotros caminando Y en el baño también Sí, en el baño En el baño Sirve para baño en la piscina Sirve para baño Se agarra muy en serio al mundo, es tu baño Es uno de aquí, te va a decir ¿Te controla? Sí A ver, está descontrolado este maestro Emelie, te acordás que al principio del canal hicimos un video aquí vos comiendo tamales de elote Con crema Y con queso Y con queso Y ahí fue donde dijiste que tu sangre era azul Porque era salvador y el 100% Y después Pero ya cambié Ahora, ¿qué color es? Ahora hay que... Roja con azul Dije que La gringa Ah, aquí fue que te pusimos gringa guacatera Gringa guacatera Roja con amarillo Porque me dijo mi mami que soy conquistadora ¡Ela! O sea, que vos sos conquistadora también Pero yo amaría Pues sí, por eso Pero yo del nacimiento Ah, sí, cierto Yo también es bien de San Pedro Que no, nadie nos está ofreciendo café No estamos acostumbrados, estás parado. Lo que pasa es que ya en las delicias no hay calles así encementadas, entonces nunca nos aprovechamos nosotros en las calles. Ajá. Linda. Mira, mira. Pero te hagan cuidado con las minas. Mira, ¿verdad quién hablaba un chucho? Siep, amado. Tú, que hagan las minas. Tengo llamada, llamada, llamada. ¿Dónde está? Secretaria, soy secretaria. Hola, buenas tardes. Sí. ¿Tienes para todos los armitos? Sí. ¡Puede cortado! Ni quería vayas. Te cortaron, pues. Sí, cortaron. Pero yo creo que era de su escritor. Quizás. Ajá, la que dijo que iba a venir, no, ya no escribió. Así que ni modo. Ajá, la, ajá, quizás se equivocó. Pensó que se había equivocado. Sí, eso. Se había, pensó que se había equivocado y entonces... Ajá, eso debe haber pensado. No pensemos que a mi ignorado. Ignorado. ¡Ay! Aquí no hace baila. ¿Qué pasa? ¿Al hambre? Es que no es calambre, viejo. Es que no es calambre. No es nada. Es que me siento como chepe. Oh. Fracturado. Pero cuando va a aquellos... No sientes bien. Cómo no, al trabón. A que vea, va a que te hace un... Definitivamente. Mira que, mira que el viejito que va a... ¿Y cómo ha estado, niña Emilia? Bien, hemos estado bien, por la voluntad de Dios. ¿Y a usted no le llegó el COVID? No. La veo bien potente, fíjese. No, no me llegó, por la voluntad de Dios. ¿Quién no se vacunó? Hola, hola, hola. ¿Se vacunó? Sí, se la vacunó. Ah, se protegió entonces. Sí, se la vacunó. Sí, se la vacunó, la dosis, porque alguna... Ajá. Sí, es una lectura, dolor de muerte. Dime que no me aseguró nada. Vaya, Jessica, aprendí para más ella, mira. ¿Qué tenía miedo? Aprende, calma, aprende. Yo, Dios. Niña, mira, ¿ustedes qué consejo le pueden dar a las personas que no se quieren poner la vacuna? Bueno, como la secretaria y la señorita tienen que poner la vacuna. La segunda y la tercera y la otra. ¿Y la cuarta? ¿La cuarta? ¿Y van a poner la quinta? Bueno, ellas así las recomiendan. Sí. Vaya. Vaya, dice ella que la señorita se pone a que se ponga en la cuarta, ¿escucharon, verdad? Anotado, anotado, ya he escuchado. Es cierto, es bueno, es bueno. Emilia. Niña Emilia, así como esta jovencita, ¿cuál le recomienda usted? Que pongan una tercera o hasta la cuarta nomás? Bueno, como ella está jovencita, pues, les conviene que ya la ponga. La cuarta, ¿verdad? La cuarta, ¿verdad? La cuarta. ¿Qué pasa con la cuarta? 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 Pero Bessy, llegó tarde el consejo porque vos a todos les haces caso. Andaste, le dice, ahora lo utiliza, andaste, no quiero saber de vos. Le dice, ¿qué consejo me lo puede hacer? Ya tiene relevo. Que se eche agua. Eso es lo que ella no puede, estarse quieta porque siente una calentura demasiado grande. Hielo, que se ponga. Antes decían que el tizón es de meterle, así va que sí. Así decían, pues para que se calmara. Y ahora, va a decir, tizón te va a meterle, es que sí. El tizón te va a bailar nada. Pero ella ya es así de nacimiento. Es adicta. Es ansiedad. Cuando se vea el niño, no va a poder salir. Va, niña. Están cuidando sus pechos. Y el niño, mira. Ajá, es cierto. Y yo no quiero ahorita a niño pasar a los pechos. ¡Vaya, miña! 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 ¿Qué dije? Que no la desaproveché, que le dé duro, dije. ¿En qué año nació usted, niña Emilia? En el año que nos quedas ciegas. Ajá. La idea es que aproveche la juventud, porque ya cuando uno tiene años más grandes, ya no se puede. No, ya no, ya viejito, ¿eh? Ya uno, ya anda, va. ¡Vaya, miña! ¡Vaya, miña! Ah, pues sí, aproveche. ¡Vaya, para más! Es la de la comida. Mira la de la comida y cómo le mueve a la mente, ¿viste? No, no, no. Solo uno, va. Solo uno. ¡Vaya, aprendeme! Pero con eso, en aquellos tiempos. Yo con mis viejitos estuve toda la vida. ¡Eso, vaya! Eso es que aprendemos. Eso es igual que mi bisabuelo. Es igual que yo, pensé que va a decir. ¿Cuál te mueve a él con cuenta de su? ¿A quién? ¿Porque los hombres? No. No, es que él es el hijo. ¿Quién? El hijo perfecto. El esposo de ella murió hace como cinco años. Sí, ella es mi bisabuela. Ella es la mamá de él. Es que usted siempre vuelve ayer a un hombre. ¿Por qué él era la mamá? No, es la mamá de la mamá. ¿Qué? En cambio ella no. Mamá de la mamá de la mamá de Emily. Ajá. Ah, es la bisabuela. Sí. Bisabuela de Emily. De la mamá de Emily. Yo tuve la dicha mamá. Yo tuve la dicha mamá. O sea que ella es la mamá del papá de la mamá de Emily. Él es el papá de la mamá de Emily. Pero ella es la mamá de Emily. No, ella es la mamá del papá de la mamá de Emily. Es la bisabuela, ¿eh? Bisabuela, ajá. Tiene cama. Entonces él es primo de... La señora de ahí de la casa, Rosa, es hija de ella, hermana de él. Entonces ellos son tíos de Emily. No son primos, sí. Ellos son tíos de Emily. Tíos de Emily. Ajá. De Emily. De Emily va a decir que... O sea que vos te vas a quedar con un tío de Emily. Ay. Con Anderson. He venido a la familia. No, yo me quedo con... Tía, le vas a decir a la Nayeli. Acabó. No, solo somos amigas nada más. Oye, te está negando otra vez, mira ahí. Es la madre de ella. No importa. No, 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 no. ¿A quién? ¿A la Lisi? ¿A Lisi? ¿A tu otra vez? ¿A tu mamá? ¿A tu mamá? ¿A tu mamá la trajo tierna cuando vino? ¿Qué vez que vino? Sí, ya sé. La próxima tenés que traer la voz. ¿Yo la traigo? ¿Vaya, traerla? ¿Quién dice que no la voy a traer? Si, traerla. Calma, que italiano. Entonces, trae. Yo la traigo. y mire fíjense que esta muchacha quiere quiere ser la novia de su sobrino de su nieto de su nieto de anderson le da permiso vaya qué pasa eso